En 1969 la Ciudad de México puso en funcionamiento la primera línea del metro con 20 estaciones. 50 años después contabiliza 195 paradas que convierten a este sistema integrado de transporte en el más grande de la región latinoamericana. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre Romero, hizo un recorrido por la llamada limusina naranja que, según sus pasajeros, necesita ser modernizada. El metro de la Ciudad de México llegó a medio siglo de vida. Cada año ha sido capaz de recorrer en promedio 44 millones de kilómetros para movilizar a 5 millones de personas por día. Siempre tenemos que venir atentos a lo que estamos haciendo. Si no lo hacemos pueden ocurrir muchos accidentes aquí. A pesar del caos en horas pico en algunas estaciones de vagones antiguos que ya deberían estar en jubilación y de quejas por parte de los usuarios, el sistema de transporte colectivo sigue rodando y conectando. Tenemos una red de transporte que conecta a la ciudad, una red muy consolidada, que requiere una modernización en algunos aspectos profundas, desde el punto de vista de la electrónica sobre todo, en donde sufrimos mucha obsolescencia, una modernización no tan profunda en estaciones, por ejemplo, en donde la infraestructura es todavía muy robusta. Tal vez una de las principales falencias de las viejas estaciones es la poca accesibilidad universal. Solo 70 paradas cuentan con ascensores y otras tantas con escaleras mecánicas poco funcionales para quienes usen, por ejemplo, silla de ruedas. Su infraestructura debe ser más inclusiva, pero el entorno arquitectónico lo hace difícil. Estos años sí requieren una intervención urgente en mejora de la calidad del servicio y de incremento de la capacidad, y eso lo vamos a hacer mediante el uso de la tecnología. Metas como pasar de 30 trenes por hora a 36 permitirían mejorar la movilidad dentro del sistema y hacia este tipo de medidas, apunta la nueva administración, que tomó posesión en diciembre de 2018. Ahora bien, el complejo ferroviario no solo son rieles, vagones y desplazamientos. Es todo un ecosistema de comercio, historias, educación, entretenimiento y recuerdos. Museos subterráneos, galerías y espacios de canto en medio del caos de una urbe capitalina sirven para calmar los ánimos y llegar con mejor cara a sus destinos. Es un medio para un montón de cosas, sacar el estrés, distraernos un rato, convivir. Han venido aquí luego compañeros y yo tomo mi tiempo de comida, a veces lo sacrifico para venir aquí a cantar. Pues me siento muy contenta porque realmente ponen algo para que la gente no siempre esté con lo cotidiano, no vas y pasas y no ves nada más que pura pared, ¿no? Y esto pues te detiene y hace que veas el arte que hay, ¿no? Que por darnos y que uno se sienta mejor al transitar aquí. Mi parte favorita del metro es las piezas arqueológicas que se han encontrado en las excavaciones de las 12 líneas. Habla de la cultura mexica que fue la que se asentó principalmente y que la relacionan con la vida cotidiana de los usuarios. Túneles que evocan tiempos antiguos de épocas prehispánicas, pero también de la historia moderna de México y sus habitantes. Memorias y comparaciones de una ciudad pujante, aunque no siempre caótica. Alfredo tenía 12 años cuando montó por primera vez en su limusina naranja y si bien 69 años después pide más rutas, no puede dejar de reconocer lo útil que le ha sido este transporte. Nos dio mucho gusto por la rapidez, limpieza, era una rovedad, la primera línea. Necesitamos que sea más ancho, que es como donde es de transbordo, que sea de tres, para que en el de en medio se bajen y en los laterales entre, porque si no, no cabemos. Al principio decían que era puro cuento cuando yo era niño, que eso no se podía hacer, pero ya ahora vemos que sí se necesita. Hoy son más de 226 kilómetros de rieles en servicio para las 12 líneas del metro de la Ciudad de México. Solo en 2018 fue capaz de movilizar a 1.647 millones de usuarios. Cada uno pagó por trayecto 25 centavos de dólar. Uno de los mayores problemas que afectan a los usuarios más allá de algunos retrasos es la inseguridad. Flagelo que estaría disminuyendo gracias a las políticas que viene aplicando el gobierno local. Según números aportados por la administración capitalina, se habría logrado reducir entre junio y agosto de 2019 en un 28% el robo dentro de las instalaciones del metro. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.